Hola, bienvenidos un día más a las cosillas de Laura, yo soy Laura y os doy bienvenida un día más a mi canal Hoy os traigo el vídeo de las revistas de diciembre Las estoy grabando justo hoy, el día que han salido, que es el 19 de noviembre He encontrado la verdad que un montón de revistas, un montón, algunas me las he comprado Y otras, he buscado información de ellas y otras le he hecho fotos, o sea que tengo mogollón de cosas para enseñaros Antes de nada deciros que si no me seguís en mi Instagram me tenéis que seguir, que es arrobalascosillasdelaura Que os lo dejo por aquí, que comparto mogollón de cosas, sobre todo por historias Que ahora ya, pasado mañana salgo de cuentas y seguramente os comparta pues muchas más cosas de maternidad Y cosas que no son de maternidad, cuando vuelva mi encuentro me pueda poner otra vez mi ropa y todo Os lo compartiré todo por allí, así que si no me seguís pues me tenéis que seguir Pues eso, puede ser que notéis cambio de luz porque el día está nublado Entonces el sol va y viene, entonces es por eso Y nada, que no me quiero entretener más y pasamos a enseñaros y hablaros de todas las revistas de este mes Así que, comencemos Pues empezamos con las revistas primero que me he comprado yo Y las otras versiones de las revistas que he cogido para que más o menos os guiéis La primera que os voy a enseñar es la revista Woman, que es la grande Que es esta de aquí Este mes viene con otro regalo de Benefit El mes pasado también vino con las máscaras de pestañas La rubber glass y la bang Que la bang es la que llevo yo puesta hoy Pues este mes viene con esto de aquí Que es el fijador de cejas de la marca de Benefit Es el tamaño pequeño, yo es el que utilizo para fijarme las cejas Creo que si no me equivoco vino en el mes de octubre o septiembre Hace no mucho vino también el fijador de cejas que es el que estoy utilizando Me ha gustado mucho y como he visto que venía pues lo he cogido Tengo que decir que la revista, la grande, tiene un precio de 4,99 Y yo tenía la esperanza de que este mes saliesen las agendas Porque en el mes pasado si os visteis el vídeo de las revistas de noviembre Que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí abajo Porque hay algunas revistas que aún siguen en kiosco Yo vi que venían unas agendas de varios modelos De la revista Woman Y cuando he llegado a comprarme la revista He visto que en todos los sitios nada más que está el fijador O sea que pongan una cosa y al mes que viene y te venga otra Pues no me ha gustado mucho la verdad Tengo que decir que ha venido una mini talla De estas de Adolfo Domínguez De las dos nuevas colonias que han sacado Pero vamos que son de estas que como no te las restriegas por el cuello No te va a empanar Y tengo que decir también que he echado un ojo rápido Porque quería grabar este vídeo hoy sí o sí Porque no sé cuándo van a hacer Leo He echado un ojo y aparte de eso Vienen ideas de regalo En la revista de regalos para navidad Ideas de looks también para vestir estas navidades Y además a ver si encuentro la hoja que he doblado Vienen ideas de looks de fiesta En diferentes tonos Así marrones, verdes Más tirando rositas Vienen un montón de cosas Esto es lo de la suscripción de varios ejemplares Que si cogéis el pack de 12 números Si cogéis la premium Que es la revista grande Son 47 euros Y la pocket 24 Y si lo cogéis pues os viene un lote valorado En más de 95 euros De la marca Montivelo Que creo que es todo de cositas de... Del pelo Vale, también he visto la woman pocket Aquí tengo una chuletilla Que cuesta 2,50 euros Vienen neceseres de varios colores Y aparte de mí viene una cajita pequeña De bombones Lindor Yo he visto los neceseres en color rojo Morado y verde Aunque creo que solamente le he hecho la foto Al morado y al verde Y... Bueno Es que... Neceseres tengo muchos No me lo iba a coger Y... Yo que sé Realmente yo esperaba algo más En los regalos de este mes Ya que es como diciembre Como que termina el... El año Y todo Me esperaba que las revistas trajesen Pues un poquito Algo con más de chicha Sinceramente Luego la revista Saber Vivir Que yo esta revista no me la he comprado nunca Porque no es una revista que a mí me interese Pero como me he quedado con la gana De la agenda Que se supone que iba a salir En la revista de Woman Esta Si que venía con una agenda ¿Vale? Y además viene con dos revistas Viene la de Saber Vivir Con la revista Cocina Y os lo enseño por aquí Que he guardado el cartoncito Para enseñaroslo Y cuesta 5 euros Eh... Pues bueno Bien la revista esta Saber Vivir Que a mí esto no me interesa mucho Pero bueno Le he echado un ojo Por si había algo interesante Para deciros Y... Eh... Tenéis un descuento De 1,50 euros En... Eh... Cosas de higiene íntima Si no me equivoco De la marca Lindor Está por aquí Además Eh... A partir de aquí Vienen un montón de recetas De cocina De el cocinero Sergio Fernández Y les pone la receta Y pues la caloría de cada receta Aquí Y bueno Por si os interesa Pues os lo digo Yo se la daré a mi madre Porque seguro le guste Mucho más Y luego también viene Con la revista De cocina De... De la gama de lecturas Que está súper bien Porque es toda la revista Toda Toda entera De recetas O sea que me parece Que está genial Esta se la voy a dar a Dani Para que la vea él Y... Es que tengo que decir Que hay mogollón O sea toda la revista Son de recetas Que está genial Venía con el precio tapado Porque venía un set De la de Saber Vivir Y esta Pero esta individual Tiene un precio de 4 euros Y esta individual Tiene un precio de 2,50 O sea Si sumamos Sale mejor Comprarlas en pack Porque cuesta 5 euros Las dos Más aparte La agenda Que ya me he cogido Este modelo de aquí Que voy a poner una foto Por aquí De otro modelo que había Porque habían dos modelos A elegir Y en la otra Así que le he echado una foto Y tengo que decir Que a ver Os voy a enseñar un poquito La agenda Es súper bonita A mi me gusta un montón Luego En cada estación Pues van cambiando Los tonos así De las florecillas Y todo eso Y en cuanto Cambia de una estación A otra Por ejemplo Aquí pone verano Pues te pone Pues tips Para el hogar Recetas Veraniegas Y un montón de cosas La verdad Que está súper bien Luego aquí está Por ejemplo Este de primavera Y está muy chulo A mi me ha gustado mucho Luego este de otoño Me parece súper bonito Y me gusta un montón Y como me quedé con ganas De la agenda de woman Pues he cogido esta Y me ha gustado mucho Luego también me he cogido De la revista de Elle Que venía un paquete A ver si os lo puedo coger Os venía un pack De esas tres revistas Por cuatro euros Con cincuenta Y te vienen La El Moda El Gourmet Y El Decoración Y me parecía que está súper bien No viene regalo En plan físico Pero te vienen Tres revistas Que las revistas De Elle La verdad Que son bastante caras Y vienen las tres Por cuatro euros Con cincuenta Y me parecía súper bien Porque a mi me gusta mucho La de El Decoración Y la de El Moda Y la de El Gourmet Pues se la daré también A Dani Que también vienen recetas Vienen recetas Veganas Indias Nórdicas Y también vienen postres Que le he echado un vistazo Y vienen mogollón de cosas Y bueno También vienen Información sobre restaurantes Y muchas cosas Luego la de Decoración Está muy guay También Está muy chula Vienen las tendencias Pues de ahora Del nuevo año Y todo Y bueno Si os gusta el tema de la Decoración Está muy chulo Y luego dentro También viene información Por si queréis cogerla El de Moda Tamaño Pocket También cuesta Un euro con cincuenta A ver si lo encuentro Y lo enseño Ah Aquí está Si queréis cogerla El Pocket Que es la revista El pero en pequeña Un euro con cincuenta Pero ya sabéis Que no viene ningún Ningún regalo Ni nada Y luego si os suscribís A la El Decoración Que es esto Si queréis suscribiros Son 10 números Más regalos Por cuarenta euros Y os dan un pack Valorado En ciento treinta y dos Euros con noventa y cinco De la marca Anubis Que son tratamiento Para facial Antiedad ¿Vale? Yo lo pongo por aquí Por si a alguien le interesa Que lo sepa Y luego El de Moda Que sale Penelope Cruz Aquí en portada La verdad que tienen Bastantes entrevistas A un montón de Actrices Y todo eso Que es lo que yo he visto Igual Si os queréis suscribir A la revista El A la de Moda Os suscribís A 12 números Más books O sea Lo que viene muchas veces Con la revista ¿Vale? La revista Más el book Más el regalo Por cincuenta y cuatro euros Y vienen Un pack De Cosmética De la marca Salern Que está valorado En 124,82 euros Para hacer las suscripciones Tenéis que meteros O bien llamar Al teléfono Que te pone en la revista O Os metéis en la página web De la revista Y os sale Y eso No venía con regalos Simplemente esta Si que venía con varias muestras Que viene Pues como La woman Que viene con la La muestrecita Esta de Adolfo Domínguez De las dos Nuevas colones Que han sacado Luego también viene Esta Esta base de maquillaje De la marca Clarins Sí Esta base de maquillaje De la marca Clarins Que es la Illusion Velvet Que bueno Yo luego estas Las acumulo Y nunca las acabo usando Pero bueno Para Si tenéis que iros de viaje Y no os queréis llevar Un bote de crema Pues está bien Y luego también Viene de La marca Guerlain Viene Una mostracilla De Colonia Pero bueno Estas por lo menos Te las puedes echar La otra es que Te las tienes que Retregar Y de la revista Elle Sale a la venta El 21 de diciembre Y nos promete Según esto Que el mes que viene Viene con Unas agendas Del 2022 De este modelo Así como Efecto Con dibujitos Y eso Como de De cuadra Aquí la podáis ver bien Y en un tono azul Y pone que Esta revista Saldrá a la venta El 21 de diciembre Y me he hecho Marca para un lado Porque aquí van a ir saliendo Las fotos De las revistas Que he visto Pero que no me he cogido Como es La de Cosmopolitan Que vale 3,95 Que sale María Pombo En portada Tiene un regalo De un valor De 11 euros Que yo creo Que para lo pequeño Que es No sé si realmente Cuesta 11 euros Esa Esa muestrecita Esa talla Que damos que sea Muy pequeña Pero No lo sé Es una crema de día De raspberry Y vitamina C De la marca Cuesi Y eso Solamente he encontrado Esa No había diferentes Gamas Simplemente Esa que es Con las letritas En rosita Y pone que tiene Un valor De 11 euros Yo No me la he cogido Sinceramente Porque No me ha llamado La atención Lo suficiente Como para cogérmela Y tengo otra crema De la misma gama Pero creo que es De arándanos Y aún no la he probado Entonces Pues por no acumular No me la he cogido Pero bueno Que sepáis que Pues si os gusta esa marca Que tiene buenas referencias Pues La revista Cosmopolitan La trae por 3,95 Luego La revista Glamour La grande Está por 3,50 Y viene una bolsa Eco A ver Yo voy a dar Mi opinión Gastarme 3,50 En una bolsa Ecológica Yo No le voy a sacar La suficiente Utilidad Para Gastarme 3,50 En esa En esa bolsa Yo personalmente Yo sé que hay muchas chicas Y mucha gente Que se la compra Y la puede usar Para muchas cosas Pero es que a mí Cada vez que voy a comprar Se me olvida la bolsa Es que siempre se me olvida Entonces Acumular más bolsas No lo veo necesario Y Gastarme 3,50 Pues yo personalmente No lo veo Afectible Pero bueno Si os gustan Este tipo de bolsas Vosotras las gastáis Y les dais uso Que sepáis Que la glamour grande Por 3,50 Trae esa bolsita De rejilla Que bueno Que para la playa Incluso A mí lo veo bien Y luego está La glamour pocket Que es la chiquitita Que cuesta 3,50 Centimos Más barata Que la grande Y viene He encontrado Dos regalos Tanto una crema Hidratante De The Body Shop Que esa ya la tengo Entonces no me la iba a comprar Que bueno Para mí No me ha terminado De llamar la atención Esa crema Entonces No iba a repetir Otra vez con ella Y he preferido No cogerla Viene 50 mililitros Por 3 euros La verdad que está muy bien Es una buena marca The Body Shop Entonces está genial Y también he encontrado Un lip stick Creo que es de la marca Model Si no me equivoco En un tono barroncito No he encontrado Más maquillaje Ni más variedad Ni nada Sé que hay varias cosas Creo que hay un iluminador Y un colorete Si no me equivoco Pero donde yo vivo No lo he encontrado Simplemente he encontrado El labial Que es un lip stick Que tengo muchísimos Labiales Entonces no me lo he cogido Pero bueno Que si queréis probar Algo de la marca O os gusta Ese tipo de tonos Yo solamente he encontrado Un tono así como marroncito No le he visto Número ni nada Al labial Lo habréis visto En la foto Pero bueno Si lo queréis probar Que sepáis que hay Algunas cosas También de maquillaje Luego en la revista Vogue No le he visto El precio La verdad Incluso en la foto Que tengo No se le ve El precio Pero viene un pack De dos revistas Viene La Vogue Y luego otra Que pone business No sé qué No sé la verdad De qué será Pero en la revista De la principal Sale Nati Peluso Y bueno Si os gusta esa revista Y os gusta comprarla Pues no sé Lo que vale Porque no lo he visto Luego la revista Clara He visto la que vale 5 euros Que es la que viene Una actriz Creo que se llama Marta Azaz Que es una actriz Que se llama En el internado Vienen Tres modelos De cuelga Mascarillas Con diferentes Perlitas Y está muy chulo Yo os he puesto Una foto De lo que yo he encontrado Y también la he encontrado Tanto sin el regalo Y la pocket Sin regalo También En la revista De Harpes Bazar En su Instagram Yo vi que habían Dos tipos de portada Pero yo en kiosco Solamente he visto Una Y no viene Con ningún regalo Y la revista vale 4 euros con 50 Luego He visto otra revista Que yo no había visto Nunca tampoco Que es Cosas de Casa Que vale 5 euros También Y también vienen Dos revistas Tanto la de Cosas de Casa Como Cocina Fácil Que me imagino Que sea otro tipo De revistas De recetas de cocina Ahora que viene Todo el tema De las navidades Las cenas Las comidas Y todo Pues han sacado Varios ejemplares Con cocina Ya os digo Yo he encontrado El gourmet Y la de cocina De lecturas O sea que Tenéis ahí recetas Para aburrir Y además Viene con un botecito De Sanitol Que es para desinfectar Así que si os gusta Pues nada Pues que sepáis Que ahí está la revista Luego está la revista Mía Que vale 3,99 Que viene con un libro De regalo Creo que estas Suelen venir todos los meses Si no me equivoco Con libros de regalo Entonces Bueno Si os gustan Este tipo de Ejemplares Pues que sepáis Que la revista Mía por 3,99 Pues trae el libro Y luego La revista InStyle Anuncié en el vídeo anterior De las revistas De noviembre Que este mes Venía con espumas De gel De la marca De Rituals Vale 6 euros Sale Rosario Flores En portada Como veis Las fotos que os he puesto Son sacadas de internet Porque Donde yo vivo Me he recorrido O sea He hecho el tour Que yo me hago Para las revistas Y en ninguno De los sitios Estaba la revista No sé si es que Hoy el día que la sacan Pues aún no ha llegado Pero yo no la he visto De todas maneras No me la voy a coger Porque aún me queda Una espuma de gel De Rituals Esta que es como Rojita Que huele súper bien Y me encanta Pero es que aún no la he gastado Entonces no voy a acumular Más productos Si no los he gastado Pero os recomiendo esta marca Porque en las revistas Pues la verdad que salen Bastante más asequibles Que comprarlas en tienda Porque Rituals Es una marca pues cara Y si os gustan los olores De esta marca Tienes que coger la revista Si o si Pero ya os digo Yo no la he podido ver En ningún kiosco Y por último Acabamos con la revista Marie Claire Que tampoco la he visto En kiosco Pero os he buscado Información en internet Vale 4 euros con 99 Y viene tanto la revista Como un libro No sé si es de suspense Y una cajita de bombones Lindor Al igual que la woman Pues eso sería todo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os haya gustado Todo lo que he descubierto De todas las revistas Y os digo que Espero que le deis Mucho apoyo a este vídeo Porque tiene muchísimo trabajo Tanto venir a comprar las revistas Como buscar información de todas Así que espero que le deis Mucho apoyo También deciros por último Que si no me seguís Por mi Instagram Me tenéis que seguir Que es ArrobaLasCosillasDeLaura También os dejo abajo Pues el vídeo De revistas de noviembre Por si os gusta alguna Y conseguís todavía Alguna en kiosco Que puede ser Porque yo en algunos kioscos He visto revistas Del mes pasado Así que bueno Yo os lo dejo por abajo Por si os interesa Pues eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo Que os subiré un vídeo De que llevo en la maleta Del hospital Así que tampoco Os lo podéis perder Os mando un besazo gigante 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 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!